El 2018 estará lleno de retos para los países de Centroamérica para mantener el crecimiento de sus economías, según las revelaciones que hace la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que recientemente presentó el informe Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2017. La proyección de crecimiento del PIB es la principal preocupación de la CEPAL. Pero lo más relevante es reflejar aquí, bueno, sin duda, como siempre, Panamá está encabezando el crecimiento, lo mismo que República Dominicana, Nicaragua, curiosamente Antigua y Barbuda. Nosotros teníamos, digamos, habíamos visto que quizás Antigua y Barbuda iba a tener un crecimiento menos importante, dado el huracán que nos azotó recientemente. Panamá y Nicaragua encabezan la lista con mayor expectativa de crecimiento del PIB, porque este año sus economías se fortalecieron. Panamá creció 5.3% en 2017 y se espera que en el 2018 crezca a 5.5%. Nicaragua creció 4.9% y llegará a 5%. Costa Rica 3.9% crecería en 2018 a 4.1%. Honduras se proyecta que siga igual que en 2017 en 3.9%. Guatemala subirá 2 puntos en 2018, pasando de 3.2% a 3.5%. El Salvador se mantiene en el último lugar con un crecimiento de 2.4% en 2017 y una proyección de que apenas crezca el próximo año un punto, llegando a 2.5%. Vemos que Centroamérica su promedio es de 3.3%, o sea, sin México. Centroamérica con México tiene un crecimiento de 2.5% y México obviamente se sitúa en torno al 2.2% y el promedio de la región 1.3%. La región no se comporta bien en el sentido de tratar de mantener el ciclo expansivo del crecimiento. Una vez que empiece ese ciclo, lo ideal es tratar de mantener ese ciclo expansivo por el mayor tiempo posible. Y para ello es necesario que tengamos políticas públicas activas. Las proyecciones de la Cepal para el 2018 se basan en el pronóstico de que los países centroamericanos se están preocupando cada día más en la expansión de las exportaciones. Han fortalecido el intercambio comercial entre vecinos y los gobiernos han contenido la inflación con políticas macroeconómicas estables. Aunque países como Costa Rica y El Salvador han declarado tener problemas con su déficit en las finanzas, se estima que el panorama mejore para el 2018. También se espera que las economías centroamericanas crezcan 2.5% como promedio, impulsadas por el auge de la inversión privada, el aumento en el flujo de remesas y el impulso a las exportaciones. Pero así como crecerá la economía, también se prevé un alza de la inflación de al menos 2%. La Cepal recomienda a los países mantener el activismo tributario, sobre todo en aquellos con baja recaudación, y fortalecer la lucha contra la evasión fiscal. También llama a mejorar los mecanismos de gestión del gasto público y de rendición de cuentas. Las tareas pendientes de los gobiernos centroamericanos serán ajustarse el cinturón, disminuyendo los gastos y fortaleciendo la transparencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.